Siete errores financieros que te impiden ser rico en 2024. Consejos claves de Jack Ma. ¿Sabías que uno de los hombres más ricos del mundo, Jack Ma, cometió varios errores financieros antes de alcanzar el éxito? Imagínate esto. Estás a punto de lanzar tu propio negocio. Lleno de esperanza. Pero cada paso que das te acerca más a la bancarrota que a la riqueza. Eso es exactamente lo que le pasó a Jack Ma. Pero en lugar de rendirse, aprendió de sus errores y los convirtió en lecciones poderosas. Imagina despertar una mañana, abrir los ojos, tomar tu teléfono o encender tu computadora para revisar tu cuenta bancaria y darte cuenta de que finalmente has alcanzado la independencia financiera. No más noches sin dormir pensando en cómo pagar las facturas o en lo incierto del futuro. Ya no estás limitado por el estrés de las finanzas, sino que, en su lugar, estás disfrutando del lujo de planear tus próximas vacaciones, de soñar con ese destino exótico al que siempre has querido ir decidiendo cuál será tu próximo proyecto apasionante. Quizás te encuentres considerando abrir un negocio que siempre has deseado o dedicarte a una causa que te inspire profundamente. Suena como un sueño, ¿verdad? Algo que parece reservado sólo para unos pocos afortunados. Sin embargo, según Jack Ma, uno de los emprendedores más exitosos y respetados del mundo, este sueño puede dejar de ser sólo una fantasía y convertirse en una realidad concreta si logras evitar ciertos hábitos que sabotean tu camino hacia la riqueza. Jack Ma, cofundador de Alibaba y reconocido como una de las personas más ricas del mundo, no llegó a la cima por casualidad o por simple suerte. Detrás de su inmenso éxito hay una historia llena de fracasos, aprendizajes y un enfoque inquebrantable hacia el crecimiento. Su trayecto no ha sido fácil, pero está lleno de lecciones profundamente valiosas, de un conocimiento acumulado a lo largo de los años y de una comprensión clara de qué errores evitar. Para muchos, la independencia financiera parece un objetivo inalcanzable, como si fuera algo que sólo pueden lograr quienes nacen en la riqueza o quienes tienen acceso a oportunidades excepcionales. Sin embargo, los consejos de Jack Ma demuestran que, con las decisiones correctas y una mentalidad adecuada, cualquiera puede trazar su camino hacia la libertad financiera. Sus ideas no sólo ofrecen esperanza, sino también un plan práctico que puede transformar tu vida si lo aplicas de manera estratégica. Hoy vamos a adentrarnos en los siete hábitos que, según Jack Ma, debes evitar a toda costa si deseas lograr la riqueza en 2024. Pero no pienses que son pequeños ajustes o cambios superficiales. Lo que realmente se requiere son transformaciones profundas en la manera en que piensas y te comportas en relación con el dinero. Estos hábitos, aunque a menudo pasen desapercibidos o parezcan inofensivos, tienen un impacto profundo en tu salud financiera. La clave no está sólo en hacer lo correcto, sino en dejar de hacer lo que te aleja de tus metas financieras. Antes de sumergirnos en estos hábitos esenciales, quiero invitarte a que te involucres activamente en este proceso. Si realmente estás comprometido con tomar el control de tu futuro financiero, escribe en los comentarios la frase, Estoy listo para cambiar mi vida. No es sólo una afirmación, es un compromiso que haces contigo mismo. Yo me comprometo a responder con un corazón a cada comentario porque creo firmemente en tu potencial para transformar tu vida y alcanzar las metas que te propongas. En este video vamos a explorar en profundidad los 7 hábitos críticos que debes evitar si quieres convertirte en una persona rica y exitosa en 2024. Estos hábitos a menudo pasan desapercibidos, pero tienen un impacto significativo en tu bienestar financiero. Al identificar y mantenerte alejado de estas trampas comunes, puedes reorientar tu vida hacia una mayor riqueza, libertad y satisfacción personal. A medida que discutamos cada hábito, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. Pregúntate honestamente, ¿eres culpable de alguno de estos? Y, más importante aún, ¿estás listo para hacer un cambio real y duradero? La conciencia es el primer paso hacia la transformación y sólo cuando reconoces los hábitos que te están frenando, puedes comenzar a eliminarlos y avanzar hacia el éxito que deseas. Hábito 1, falta de educación financiera. Uno de los mayores obstáculos para alcanzar la riqueza es la falta de una educación financiera sólida. A menudo, la gente piensa que ganar un buen salario es suficiente para generar riqueza, pero no siempre es así. El dinero, aunque poderoso, requiere un manejo inteligente para crecer y multiplicarse. No basta con trabajar duro y ahorrar un porcentaje de tus ingresos. Si no comprendes conceptos básicos como el ahorro estratégico, las inversiones a largo plazo y la gestión de deudas, puedes encontrarte atrapado en el ciclo de vivir de cheque en cheque, sin importar cuánto ganes. Jack Masub raya que el éxito financiero no se trata sólo de cuánto dinero tienes, sino de cómo manejas ese dinero. La clave está en seguir aprendiendo constantemente. Como el mismo dijo, hoy es duro, mañana será peor, pero pasado mañana habrá sol. Esta frase no sólo aplica a las dificultades de la vida diaria, sino también a las finanzas. El camino hacia la libertad financiera es largo y a veces desafiante. Sin embargo, aquellos que persisten y buscan educarse continuamente encontrarán días más brillantes. Para mejorar tu educación financiera, empieza por aprender lo básico. Existen innumerables recursos disponibles, desde libros como Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, hasta El inversor inteligente de Benjamin Graham, que enseñan los fundamentos de la inversión y cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Los podcasts, videos educativos y seminarios en línea también son herramientas valiosas que te ayudarán a fortalecer tu conocimiento. Además, consulta a expertos si es necesario. Un buen asesor financiero puede ayudarte a crear un plan personalizado basado en tus ingresos, tus metas y tu tolerancia al riesgo. La educación financiera no es algo que se pueda tomar a la ligera. Es una herramienta que te proporcionará la confianza y las habilidades necesarias para tomar decisiones inteligentes con tu dinero. Reflexiona sobre tus propios conocimientos financieros. Hay áreas donde te sientas perdido o inseguro. Comprometete a aprender más y a mejorar tu relación con el dinero. El conocimiento financiero es la base sobre la que se construye la riqueza y cuanto antes empieces, antes verás los frutos. Hábito 2. Procrastinación. La procrastinación es uno de los enemigos más silenciosos de la riqueza. A veces parece inofensiva esa pequeña voz que nos dice, Puedo hacerlo mañana. Sin embargo, cuando mañana nunca llega, los sueños y metas financieras se postergan indefinidamente. Este hábito de retrasar las acciones puede ser devastador cuando se trata de tus finanzas porque cada día que postergas decisiones importantes, como invertir o ahorrar, es un día en el que estás perdiendo oportunidades. Jackma sabe que el éxito no llega a quienes se quedan esperando. A menudo recuerda a la gente que no existe el momento perfecto para empezar. Como dice uno de sus consejos más conocidos, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Esperar a tener todas las respuestas antes de actuar solo genera inacción, y en el mundo de las finanzas, el tiempo es un recurso invaluable que no puedes recuperar. La procrastinación no solo afecta tus oportunidades de inversión, también puede llevarte a acumular deudas si no tomas medidas para gestionar tus finanzas de manera efectiva. Las pequeñas decisiones postergadas, como no pagar a tiempo una factura de tarjeta de crédito o no revisar tu presupuesto mensual, pueden tener consecuencias financieras graves a largo plazo. Cada pequeño paso que no das es una oportunidad perdida para acercarte a la independencia financiera. Para vencer la procrastinación, establece metas claras y alcanzables. Divide tus grandes objetivos en pequeñas tareas diarias o semanales que puedas cumplir. Y usa herramientas como listas de tareas, recordatorios y calendarios para mantenerte enfocado. No esperes a que llegue el momento perfecto o a tener todo resuelto. Empieza hoy, incluso si es con un pequeño paso. Reflexiona, ¿qué cosas has estado posponiendo en tu vida financiera? Hay inversiones que podrías haber hecho, pero ¿qué dejaste para después? Elige una acción pequeña hoy mismo y da el primer paso hacia tu libertad financiera. El tiempo es tu mayor aliado, pero solo si lo usas sabiamente. Hábito 3. Pensamiento negativo. El pensamiento negativo puede ser una de las barreras más grandes para lograr tus metas financieras, aunque a menudo pase desapercibido. A veces las personas no se dan cuenta de cómo sus creencias limitantes y su diálogo interno pueden sabotear su progreso. Frases como no soy bueno con el dinero, nunca seré rico o no puedo permitirme ahorrar se convierten en profecías autocumplidas que te mantienen atrapado en una mentalidad de escasez. Si crees que algo es imposible, ya estás poniendo el primer obstáculo en tu camino hacia el éxito. Jack Ma es un firme defensor del poder de una mentalidad positiva. A lo largo de su carrera, ha enfatizado que para tener éxito necesita soñar en grande y mantener una visión optimista, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Su frase, la paciencia es lo más importante que debes tener. Nos recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana y que mantener una actitud positiva es crucial para superar los retos y los fracasos inevitables que forman parte del camino hacia la riqueza. El pensamiento negativo puede adoptar muchas formas, desde el miedo a tomar riesgos hasta la tendencia a enfocarse en los problemas en lugar de en las soluciones. Cuando permites que los pensamientos negativos dominen tu mentalidad, te limitas a ti mismo. Los ricos, por otro lado, eligen ver las oportunidades en lugar de los obstáculos. Ellos creen en su capacidad para encontrar soluciones y tomar decisiones que les acerquen a sus metas. Para superar este hábito, comienza por observar tus pensamientos. ¿Cuáles son los patrones que tienden a repetirse? ¿Estás enfocándote en lo que podría salir mal en lugar de lo que podría salir bien? Una vez que identifiques estos pensamientos, reemplázalos con afirmaciones positivas. Cambia no puedo por puedo aprender cómo hacerlo o no tengo dinero suficiente por estoy trabajando para mejorar mis finanzas. Rodéate de personas que te inspiren y te apoyen. Un entorno positivo puede marcar la diferencia entre mantenerte estancado o avanzar hacia el éxito. Si estás constantemente rodeado de personas que se quejan o ven el lado negativo de las cosas, es probable que adoptes esa misma actitud. Reflexiona sobre tu mentalidad actual. ¿Qué tipo de pensamientos dominan tu vida diaria? ¿Estás permitiendo que el pesimismo frene tu crecimiento? Cambia tu enfoque. Trabaja en mantener una mentalidad de abundancia y verás cómo mejora tu relación con el dinero. Hábito 4. Miedo al fracaso. El miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas que buscan alcanzar el éxito financiero. Muchas veces este miedo se convierte en una barrera que impide que tomes las decisiones necesarias para crecer. Tememos perder dinero, equivocarnos o quedar mal ante los demás. Pero lo que muchas personas no se dan cuenta es que el fracaso es una parte inevitable, y de hecho necesaria, del proceso hacia la riqueza. Jack Ma es un gran ejemplo de alguien que ha enfrentado el fracaso repetidamente y, aún así, ha salido adelante. Rechazado de numerosos empleos, incluyendo uno en KFC, y habiendo sido rechazado 10 veces por Harvard, Jack nunca permitió que estos fracasos lo definieran. En lugar de eso, los usó como oportunidades para aprender y adaptarse. Como el mismo dice, si no te rindes, todavía tienes una oportunidad. Rendirse es el mayor fracaso. Este cambio de perspectiva es crucial. En lugar de ver el fracaso como el final del camino, debes verlo como una lección que te acerca un paso más al éxito. El miedo al fracaso puede paralizarte, impedirte invertir, emprender o incluso ahorrar. Muchas personas se quedan atrapadas en su zona de confort, pensando que es más seguro no arriesgarse. Pero esta mentalidad te priva de grandes oportunidades. Los más ricos del mundo han aprendido a ver el fracaso no como un enemigo, sino como un maestro. Para superar este miedo, es necesario cambiar tu mentalidad. En lugar de ver el fracaso como algo a evitar, míralo como una parte natural del aprendizaje. Incluso los mayores errores financieros pueden ofrecer valiosas lecciones sobre cómo tomar mejores decisiones en el futuro. Piensa en el fracaso como un experimento, si no funciona, ajusta si vuelves a intentarlo. Rodéate de personas que apoyen tus esfuerzos y te impulsen a seguir adelante, incluso cuando las cosas no salgan como planeabas. Tener un círculo de apoyo puede hacer que el miedo al fracaso sea menos abrumador y que los contratiempos parezcan menos dramáticos. Pregúntate, ¿qué harías si no tuvieras miedo de fallar? ¿Qué oportunidades tomarías si supieras que, incluso en el fracaso, hay una lección valiosa esperándote? Recuerda, el fracaso es solo el principio de un nuevo capítulo, no el final de tu historia. Hábito 5. Ignorar la salud y el bienestar. Cuando estás enfocado en lograr tus metas financieras, es fácil dejar que tu salud pase a un segundo plano. Sin embargo, ignorar tu bienestar físico y mental puede tener consecuencias devastadoras tanto para tu vida personal como para tus finanzas. Jack Ma ha hablado con frecuencia sobre la importancia de equilibrar la vida laboral y personal, subrayando que la salud es la mayor riqueza que puedes tener. Sin ella, todos los logros financieros carecen de sentido. La salud no solo es importante para vivir más tiempo, sino que también es esencial para mantener la energía, el enfoque y la resiliencia necesarias para enfrentar los desafíos financieros. Las personas que se descuidan físicamente tienden a experimentar agotamiento, estrés y problemas de salud que, a largo plazo, pueden costarles más dinero en tratamientos médicos y medicamentos. Pero más allá de los costos financieros directos, un cuerpo y una mente agotados no pueden operar al máximo rendimiento, lo que afecta directamente la productividad y la capacidad de generar riqueza. Para evitar caer en este hábito, es fundamental que comiences a priorizar tanto tu salud física como mental. Haz ejercicio regularmente, come de manera equilibrada, asegúrate de dormir lo suficiente y practica actividades que te ayuden a reducir el estrés, como la meditación o el yoga. La clave está en mantener un equilibrio, no se trata solo de trabajar duro, sino de asegurarte de que estás en condiciones óptimas para disfrutar de los frutos de tu trabajo. Además de cuidar tu salud física, tu salud mental es igual de importante. No subestimes el poder de tomarte tiempo para ti mismo, desconectar del trabajo y dedicarte a actividades que te relajen y te llenen de energía. Esto te permitirá tomar mejores decisiones financieras y estar más presente para aprovechar las oportunidades que se presenten. Haz una revisión de tu estilo de vida actual. ¿Estás descuidando tu salud por perseguir el éxito financiero? Si es así, es momento de replantearte tus prioridades. La riqueza no sirve de mucho si no tienes la salud para disfrutarla. Hábito 6. No establecer metas claras. Uno de los errores más comunes que impiden el éxito financiero es la falta de metas claras y específicas. Cuando no tienes un objetivo concreto en mente, es fácil dejar que tu tiempo y tus recursos se diluyan en tareas que no te acercan a la verdadera libertad financiera. Jack Ma cree firmemente en el poder de establecer metas y asegura que tener una visión clara es crucial para alcanzar el éxito. No basta con decir quiero ahorrar más dinero o quiero invertir mejor. Esas metas son demasiado vagas para ofrecer una dirección clara. En su lugar, es vital definir objetivos específicos y medibles. Por ejemplo, puedes proponerte ahorrar $10,000 para fin de año o invertir el 15% de tus ingresos mensuales en una cartera diversificada. Al dividir estos objetivos más grandes en pasos manejables, será más fácil mantenerte motivado y seguir avanzando. Además, una vez que hayas definido tus metas, es esencial desarrollar un plan para lograrlas. Los ricos no solo tienen metas, también crean estrategias concretas para alcanzarlas. Definen plazos, establecen sistemas de seguimiento y se aseguran de que cada paso que dan nos acerque más a su visión final. Recuerda que las metas también deben ser flexibles. La vida es impredecible y las circunstancias pueden cambiar. Si surge algún contratiempo, no tengas miedo de ajustar tus objetivos y tu plan. La clave es mantenerte enfocado en el destino, pero ser flexible en el camino. Reflexiona sobre las metas financieras que has establecido, o si aún no las has definido, hazlo hoy mismo. ¿Son claras? ¿Son alcanzables? Si no, tómate el tiempo para escribir exactamente lo que quieres lograr y cómo planeas hacerlo. La claridad es el primer paso hacia la riqueza. Hábito 7. Gastar en exceso para impresionar a otros. Uno de los mayores enemigos del éxito financiero es el hábito de gastar en exceso para impresionar a otros. En una sociedad impulsada por el consumismo, es fácil caer en la trampa de pensar que necesitas demostrar tu éxito comprando cosas caras o manteniendo un estilo de vida que en realidad no puedes costear. Este hábito puede impedir tu progreso financiero y mantenerte atado a la deuda, haciendo que la libertad financiera sea cada vez más inalcanzable. Jack Ma destaca la importancia de vivir dentro de tus posibilidades y ser consciente de tus decisiones de gasto. No se trata de privarte de todo, sino de hacer elecciones inteligentes y evitar las compras impulsivas que sólo sirven para impresionar a los demás. Como él mismo dijo, las oportunidades que todos no ven son las verdaderas oportunidades. Y esto también se aplica a tus finanzas personales. La verdadera oportunidad está en ahorrar e invertir de manera inteligente en lugar de gastar en cosas que no aportan valor real a tu vida. Para evitar caer en el ciclo del gasto excesivo, crea un presupuesto claro que te ayude a gestionar tus ingresos y gastos. Un buen presupuesto te permitirá vivir dentro de tus posibilidades y te asegurará que destinas una parte de tus ingresos a tus metas financieras, como el ahorro y la inversión. Automatiza tus ahorros para que una parte de tus ingresos vaya directamente a tus cuentas de inversión o ahorro sin que tengas que pensarlo.